Tengo ya 10 años aquí, 10 años, 9 años aquí ya, porque yo me vine porque conocí la mamá de mi daughter, dejé mi vida de allá, me vine para acá. Nací aquí y le dije, mueva la bandera de Estados Unidos, yo me llevo la de México. Miles, miles que habíamos deportados, que tenemos nietos, hijos allá, hay unos que sí, las familias sí vinieron, sí vienen todavía, otros que no. Antes la pasábamos allá bien a gustos, viendo los cohetes, pero ahora pues tenemos que verlo por la pared. Hay mucha gente que así estamos, aquí en Tijuana, separados de todas las amigas. Está bonito, me recuerda de allá. Por eso me visco así, porque me recuerda de allá. Es como si estuviera allá. Sí, cada 4 de julio aquí estamos, recordando, we're just talking in the morning, ¿verdad? Que cuando hacíamos los barbecues allá. Sí, cada 4 de julio aquí estamos, recordando, no, 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 ¿Y el desfile fue hoy o mañana? ¿Allá? ¿Más o menos que el desfile? Ah, creo que sí es hoy. Nunca he ido, nunca he ido. No, 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 no. No, 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 no.